Si tienes la garganta irritada y quieres conocer Nueva York, el agente Cepacol te resuelve las dos cosas. Con pastillas Cepacol alivias la garganta más irritada y participas en un sorteo que te dejará... ¡Mmm! ¡Buen sabor de boca! Como un viaje a Nueva York. Busca el gorila en tu farmacia... ...y gana con pastillas Cepacol. ¡Gracias!